Bienvenidos y bienvenidas todos aquí al Contraataque, soy Dani Quintana, el autor del blog para los que no me conozcan y hoy tenemos el placer de entrevistar a Pablo Pozos, jugador del Atlético de Madrid. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Pozos, jugador del Atlético de Madrid. Actualmente esta temporada he jugado en la etapa de cadetes y el año que viene jugaré en juveniles. Para empezar la entrevista, cuéntanos un poco tu trayectoria hasta el día de hoy para que podamos conocerte un poco mejor. Con respecto a mi trayectoria, es relativamente fácil porque cuando era muy pequeño, tenía 5 años hasta los 8, jugué en fútbol sala en mi equipo de mi pueblo de Navarra, en el Aspilida del Rivero Navarra y desde los 8 años hasta los 15 que tengo ahora, he jugado en el Atlético de Madrid, en las categorías inferiores. He visto que provienes de tu edad, ¿cómo has podido llegar hasta aquí? Bueno, pues con 8 años, como ya he dicho antes, yo jugaba al fútbol sala y vine a Madrid a hacer un campus del Atlético de Madrid, de la Fundación del Atlético de Madrid y pues al cabo de unos meses le llamaron a mis padres para decirle que si podía ir a hacer una prueba a Cotorruelo y de ahí ya pues me cogieron. He visto que desde pequeño tenías la camiseta del Atleti, ¿cómo surgió esa pasión por este club? Bueno, pues la verdad es que desde pequeño, yo cuando era muy pequeño, con 2 o 3 años, vivía en Madrid y me acuerdo que vivía en Majadahonda, al lado de la ciudad deportiva y siempre cuando salía a pasear con mi cuidadora, mi cuidadora siempre me llevaba a verles entrenar, entonces desde ahí pues me hice del Atleti. ¿Qué diferencia notaste de jugar en el Rivero Navarra a jugar en el Atlético de Madrid? Pues es mucha porque el Rivero Navarra es un club muy humilde, luego es otro deporte porque el Rivero Navarra juega fútbol sala y el Atlético de Madrid juega fútbol 11 y pues no es lo mismo, la verdad. Pero bueno, al final los dos clubes reúnen lo mismo que es humildad y trabajo constante. ¿Crees que cualquier futbolista en sus inicios tendría que jugar fútbol sala o piensas que no porque después es difícil de adaptarse? Bueno, yo creo que jugar en fútbol sala es bueno porque te da unos, para mí en mi opinión, a mí me ha aportado unos conceptos técnicos muy útiles en el fútbol, por ejemplo la forma de pisar el balón, controlarlo, es más, te da conceptos técnicos que te pueden servir en el fútbol y te pueden ayudar. Has jugado fútbol sala, fútbol 7, fútbol 11, pero de todos estos, ¿con cuál te quedas? Yo me quedo con el fútbol sala porque es un deporte más intenso, o sea, el fútbol es intenso, pero el fútbol sala como es en espacios reducidos hay constantes disputas, constante movimiento, entonces a mí eso me gusta más. En la categoría Levin jugaste primera división autonómica metiendo 23 goles, ¿te consideras goleador o piensas que solo fue aquella temporada? Bueno, la verdad es que me considero goleador sí, porque todas las temporadas en esa edad Levin marqué muchos goles, pero la verdad es que yo juego de medio centro y todas las temporadas soy el medio centro que más goles mete. Por detrás de los delanteros siempre 15, 8 goles, todas las temporadas marco mis goles. Imagino que estarás acostumbrado a jugar a nivel nacional en tu país cada temporada, pero vi que pudiste ir a jugar un torneo a nivel internacional en Singapur. ¿Cómo si ves jugar al fútbol tan lejos de tu país? Pues fue una experiencia inolvidable, la verdad es que me lo pasé muy bien porque no todos los días te cruzas el mundo para jugar un torneo de fútbol y las costumbres son diferentes, el propio terreno de juego ya era diferente, era más pequeño, las porterías eran diferentes y bueno, es una experiencia muy bonita. Formas parte de Elite Agency, ¿qué tal vas con ellos? Empecé hace un mes aproximadamente con ellos y la verdad es que estoy muy contento, tanto como Raúl como con Jordi y me están ayudando mucho y nada, espero que todo vaya bien en el futuro. En el terreno de juego, ¿en qué posición te sientes más cómodo? Estoy más cómodo actualmente como jugamos con 4-3-3 juego de volante, pero mi posición que yo considero que me gusta más es de segundo delantero, media punta, de enganche, porque bueno, a pesar de que el 4-3-3 de volante me está ayudando a mejorar mis aspectos defensivos, porque me cuesta mucho, creo que la posición en la que estoy más cómodo es de media punta, porque para mí es más fácil llegar al área a rematar. Y ya para terminar, ¿tienes algún referente en el fútbol? Tengo muchos referentes en el fútbol, jugadores que me gusta su juego, desde Andrés Iniesta hasta, bueno, de mi club Saúl, que creo que es un jugador que es trabajador, que se sacrifica por el equipo y bueno, luego también tiene gol, hasta el mismo Ricky Puig del Barça, que es joven, pero me gusta mucho su juego y también juega en mi posición. Y bueno, esto es todo, espero que os haya gustado mi entrevista y nada, un saludo. Muchas gracias Pablo por concederme la entrevista y si os ha gustado, como digo siempre, compartir la entrevista para que más futbolistas se animen a participar y hasta la próxima.